Mientras Chanik Berman capturó la atención en la Casa de los Famosos México, su hija Carla está dominando el mundo de los negocios como tiburona. Esta mujer ha forjado su propio camino lejos del espectáculo, demostrando que el talento y la determinación corren en la familia Berman. Ha sobresalido en un campo tan competitivo, incluyendo un título en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Iberoamericana y un NBA de Harvard. Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en gigantes como CNN, Google y SoftBank y ha sido parte de varias startups exitosas en México. En una reciente entrevista compartió aspectos fascinantes de su vida personal y profesional, refiriendo a trabajar sola en inversiones y valora más al buen emprendedor que a un buen negocio. Carla no solo es una empresaria destacada, sino también madre de cinco hijas y vive con su pareja Carlos, su amor de la secundaria. Su disciplina diaria, que incluye gratitud y reflexión matutina, es clave para su equilibrio entre la vida personal y profesional, teniendo un cariño especial por la lectura, que la mantiene al tanto de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y la calidad empresarial. Su participación en Chartang México no solo ha demostrado su capacidad e inteligencia en los negocios, sino también su capacidad de inspirar a otros con su testimonio y constante apoyo. Chanik Berman tuvo dos hijos con el empresario Jorge Berman, Carla y Daniel. Este último falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el 2004, una pérdida irreparable para la periodista, que hoy en día todavía le causa mucho dolor.